Hoy estoy feliz, estoy feliz porque estamos dando un paso adelante en la reactivación económica. Es una reactivación económica razonable en conjunto y resguardando la seguridad de las personas y en armonía con el ambiente. Hoy pasamos de 1.000 a 1.500 personas en el aforo, estoy seguro que pronto podremos pasar a 2.000 personas. Estoy contento también porque veo que esta reactivación ha tenido encadenamientos muy positivos, no solo con el cuidado de la costalicencia, sino también con otros equipos empresarios que hagan algunos servicios no esenciales en el parque. Y mucha visitación también tendrá efecto en la actividad económica circundante al parque. Pero también estoy contento porque veo que el Estado costalicense se está articulando mejor. Hoy tenemos aquí a dos representantes del primer poder de la República, tenemos representantes de las municipalidades y nosotros representantes del poder. Y esta articulación es muy importante porque el Estado costalicense es uno solo. Y si nosotros no trabajamos en conjunto, no vamos a poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Me llevo también la tarea de alivianar los procesos administrativos que ya me han comentado, son muchas veces con poco beneficio para los objetivos del Estado. Y este gobierno está determinado en avanzar y mejorar esa velocidad de ejecución. Ahora al inicio de la mañana me comentaban que necesitaban cinco años para poder gestionar una estabilización de un caludo aquí en el parque. Eso es inadmisible, eso no tiene sentido. Y son nosotros mismos en el Estado los que nos ponemos las trancas, los que nos ponemos esas ineficiencias mediante los procedimientos que muchas veces no tienen un beneficio claro. Y llevo en esta tarea, pero en general estoy muy feliz que hoy tengamos un paso adelante en la reactivación económica y en armonía con el ambiente y manteniendo la seguridad de las personas. Muchas gracias.